Puntualmente ahora estamos sacando, erradicando árboles secos, el paraíso, como todos sabemos tiene una bacteria que en los próximos años se van a terminar secando, tenemos muy muchos dentro de la ciudad y lo estamos erradicando con el equipo de la municipalidad. Tenemos un relevamiento que se hizo dentro de las cuatro avenidas que ya está, ya está, hay 1.850 y pico de árboles que ya estamos haciendo un plan justamente para poder erradicarlos. Sin embargo, se trabaja día a día y se está sacando alrededor de 20 árboles por día con los pedidos de los vecinos y aparte los que creemos que ya están peligrando que se caigan los vamos erradicando antes que sucedan. Desde el 20 de diciembre hasta ahora ya se han erradicado casi 300 árboles Esto es un plan de erradicación y forestación, un plan de trabajo, la forestación se va a hacer más adelante en la época donde corresponde, ahora simplemente estamos sacando los secos y conservando aquellos que están bien, podando, haciendo podas correctivas y justamente tenemos un equipo técnico, un equipo de chicos que están aptos para hacer la tarea, una ingeniera agrónoma que nos va guiando justamente para sacar y árboles que realmente se tienen que sacar. Justamente está bueno que entendamos bien cuál es el procedimiento para cuidar lo que son los árboles que todavía no están secos. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es mediante el SIGEM pedir la autorización, cualquiera de los caminos, ya sea lo saque el vecino, lo saque la municipalidad, siempre la autorización la tiene que dar el municipio. Esto mediante, se manda un inspector al lugar, se constata que el árbol realmente ya no va más, que se tiene que sacar porque está seco y se le da el ok, el vecino decide si lo saca por parte privada o lo saca por intermedio de la municipalidad. Se paga un sellado, justamente depende la medida del árbol, se paga un sellado y la municipalidad se encarga de sacarlo y dejarle el lugar limpio y prolijo sin árbol seco. Gracias por ver el video.